¿Estás buscando inspiración para lucirte en tu mesa de Navidad? Te tengo varias de las tendencias que vienen con mayor fuerza esta temporada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luz Blanche, diseñadora y crafteadora. Me di a la tarea de buscarte muchísimos objetos, texturas, colores y formas de todos esos accesorios que van a poner a tu mesa super top en esta temporada navideña, llevándola de veras a su máxima expresión. No solo eso, sino que te voy a mostrar cómo puedes usar todos estos elementos de maneras diferentes y súper originales. Te comparto las tendencias más fuertes de mesa navideña de esta temporada y 16 super tips para conseguirlas. El estilo natural con su aire espontáneo y relajado a todos nos encanta. Con estos 9 tips verás qué fácil es lograrlo. Enriquece tu mesa utilizando una diversidad de materiales naturales. Al encontrar el fuego representado en las velas, el agua, en el vidrio, la tierra, en el barro, la cerámica, la madera, también en los textiles o en los objetos de este material o los metales, hará que tu mesa se sienta equilibrada y en armonía. La paleta de colores neutros es súper relajante porque nada compite por tu atención. Los colores neutros van de los blancos, grises, negros, los crema, los tierra, incluso la madera también se considera un color neutro. El hacer mix and match, mezclar y combinar, por ejemplo, tus vajillas, no solamente hace que se vea más divertido y original, sino hasta te puede permitir duplicar el número de invitados. Los diseños con motivos simples y monocromáticos no solamente son sutiles y elegantes, sino súper prácticos. Por ejemplo, esta vajilla te voy a mostrar más adelante en el siguiente estilo cómo puedes combinarla con diferentes elementos y parecerá otra vajilla. Las fibras naturales como el algodón vienen perfecto con este estilo, sobre todo cuando son gruesas como este camino de mesa o incluso el lino en las servilletas. Y sí, los textiles también son un gran elemento decorativo. Por ejemplo, los caminos de mesa los puedes usar a lo largo o a lo ancho, luciéndolos como manteles individuales. En este estilo, el acabado es muy importante porque cuando es mate, así como burdo o rugoso, enfatiza la sensación de tierra y de calidez. Entonces, experimenta con composiciones desestructuradas. En este estilo, sobre todo, no tienes por qué aplicar las etiquetas rigurosas de cómo acomodar perfectamente bien los platos, servilletas o cubiertos. Crea diferentes composiciones. Es más, si quieres, hasta puedes acomodar cada lugar de manera diferente. Y claro que no puede faltar la presencia de la naturaleza en tu mesa, ya sea que incluyas elementos naturales tal cual como una rama o unas piñas o réplicas en objetos cerámicos, fotografías o diseños en los platos. El reutilizar y aprovechar los recursos enfatiza la idea de una decoración sustentable. Por ejemplo, puedes utilizar tus portarretratos para escribir mensajes navideños o marcar los lugares de tus invitados en la mesa. Si este es tu estilo, con algunas de estas ideas y soluciones podrás conseguir esa Navidad natural que tanto te gusta. Y en este mundo de contrastes, otro estilo súper popular es el dramático si lo tuyo es más atrevido y contemporáneo. Aquí sí o sí apuesta por los colores oscuros, como el verde seco, obviamente el negro o el rojo intenso como acento. El crear contrastes va a añadirle muchísimo mayor interés a tu composición. Los contrastes pueden ser desde mezclar follajes de diferentes temporadas hasta las diferentes escalas como la de los frutillos rojos en las ramas que están pequeñitos junto con estas enormes flores y obviamente el toque de color rojo frente al verde bosque o el negro. Ahí te va un súper tip. Cuando compres follaje artificial, vale la pena invertir en uno de súper calidad que parezca lo más real posible. ¿Por qué? Porque vas a tener varias ventajas entre ellas que si lo deseas puedes mezclar e insertarle algunas ramitas de pino natural, de follaje real. Eso va a aumentar el volumen, darle mayor protagonismo y traer un poco de ese fresco aroma de bosque a tu mesa. El utilizar los objetos de maneras diferentes y creativas ya los convierte en algo personalizado. Por ejemplo, un candelabro. Se me ocurre que puedes usarlo como base para el postre en un vaso. O colocarle un plato base y utilizarlo como pedestal de un plato de servicio. ¿Y por qué no? Los servilleteros también pueden utilizarse como mini portabelas. Y unas servilletas de buen tamaño, créeme, que muchas veces me han sacado de apuros usándolas como manteles individuales. Una de las grandes ventajas que te da usar colores oscuros es que te da esa sensación acogedora como de refugio. Y más aún cuando agregas toques de luz cálida y suave como en los pinos o con unas hermosas velas como estas de buen tamaño. Y como te lo comentaba en el estilo anterior, vale la pena elegir una vajilla que se adapte a varios estilos. Como esta, que bien puede también parecer nórdica, que es un estilo súper contemporáneo que va perfecto, con el dramático por sus líneas simples y puras. Con todo esto vas a crear composiciones totalmente contundentes, llenas de dramatismo en el mejor de los sentidos, porque va a ser memorable, llamativa, profunda, súper acogedora. O sea, va a ser una mesa cargada de esa magia que solo consiguen las personas que se arriesgan y se atreven a hacer algo diferente. Y te digo que es lo mejor que todo lo que te mostré lo encuentres en un solo lugar, en Pottery Barn. Ya sea que vayas físicamente a la tienda o lo puedes pedir en línea. Te invito a que también lo sigas en su cuenta de Instagram, que es Pottery Barn MX, porque todo el tiempo están teniendo ofertas espectaculares. Acuérdate que a mí también me puedes encontrar en mis redes sociales como arrobaluzblanchet, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en mi canal de YouTube y en la red de Treads. Te deseamos una muy, pero muy feliz Navidad. Nos vemos. Hasta la próxima.